El fenómeno ovni parece producirse a menudo en oleadas. De vez en cuando, un lugar concreto, de alguna manera, atrae a estas extrañas entidades por razones que aún no logramos comprender. Y en ocasiones, algunas de estas rachas de avistamientos de ovnis dan un giro brusco hacia lo verdaderamente estremecedor. Y uno de estos casos fue el que veremos a continuación. Sucedió en Canadá y terminó con una prueba física en forma de disco de cobre aparentemente dejada por los extraterrestres y que nunca hasta el día de hoy ha sido descifrado. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul. Acompáñenme en un nuevo viaje. En 1967, en la ciudad de Edmonton, de la provincia canadiense de Alberta, se experimentaría una serie de sucesos muy extraños. Todo comenzó en la madrugada del 8 de mayo de 1967, cuando un niño de 14 años, llamado Ricky Benyard, vio una nave espacial en el cielo mientras caminaba por el cementerio de Mount Pleasant. De camino a su casa, alrededor de las 2 de la madrugada. De la parte inferior de la nave, emanaba un haz de luz blanca brillante que parecía estar explorando el suelo como un reflector. El chico fue a buscar a su amigo, Glenn Coates, y ambos observaron cómo se dirigía hacia unos árboles del cementerio. Decidieron agarrar unos prismáticos y esconderse detrás de un árbol cercano, donde pudieron ver de cerca el objeto, y Benyard explicó lo que vieron de la siguiente manera. Estaba a unos 60 o 70 metros en el aire, y hacía un silbido sordo mientras flotaba. Una cinta de luz blanca salía de su parte inferior y se extendía en forma rectangular a unos 15 centímetros de suelo. El suelo era blanco, como si estuviese caliente bajo él. Cuando salí de entre los árboles, para verlo mejor, la luz desapareció y luego se oyó una especie de chillido como el de un avión que arranca. Todas las luces de la nave se apagaron, y hubo unos siete u ocho estallidos al despegar. Cuando inspeccionaron la zona donde la luz había impactado en el suelo, encontraron unas rayas negras de forma rectangular en el camino de Grava que atravesaba todo el cementerio. Benyard hizo un boceto del ovni, y cuando se corrió la voz de lo que había visto, hubo montones de curiosos que acudían al cementerio todas las noches, con esperanza de poder ver al misterioso objeto. Dos días después de la experiencia de Benyard, una pareja de mediana edad que vivía en las cercanías también vio lo que escribieron como una nave esférica con luces rojas y azules parpadeantes que estaban en sus bordes, y un rayo salía debajo de ella. Diez días después, un conserje de escuela de 29 años, llamado Jack Strachman, vio un objeto blanquecino y opalado sobrevolando el cementerio. Y más o menos, al mismo tiempo, una nave realmente brillante con forma de huevo, con dos luces rojas intermitentes en cada extremo, fue vista alejándose del cementerio y adentrándose en la noche por un testigo llamado Norman Fibker. Esta serie de avistamientos suscitó mucha cobertura mediática y comentarios en la época, y se verían luces extrañas en los cielos de Edmonton durante todo el verano, pero no sería hasta noviembre de ese año cuando surgiría el caso más extraño de todos. El 4 de noviembre de 1967, un inmigrante italiano de la zona conocido solo como L.R. regresó a su casa después de cenar con sus amigos alrededor de las 11.30 pm. Se sentó en su habitación a fumar un cigarrillo y a relajarse. Cuando miró por la ventana, notó una luz roja extremadamente brillante que surcaba el cielo sobre el río Saskatchewan, cerca del campo de golf municipal de Riverside. Observó cómo tomaba una trayectoria hacia el suelo y luego se detuvo para cernirse en el cielo. Aunque al principio pensó que se trataba de un avión, ahora pudo comprobar que no lo era, y su curiosidad le hizo acercarse a la ventana para verlo más de cerca. Pudo ver que el objeto tenía forma redonda y una luz roja muy brillante y pulsante, casi cegadora en su intensidad. Mientras observaba al extraño objeto, su feroz luz roja se apagó de repente, y fue como si toda la nave se hubiese desvanecido, y poco después apareció en el aire un anillo azul etéreo, que luego descendió hacia el suelo para aparentemente evaporarse. Poco después, otro anillo azul hizo lo mismo, luego otro, y después de esto, la luz roja se encendió una vez más, y una luz pequeña fue expulsada de la parte inferior de la nave para ir volando hacia el suelo. Este objeto más pequeño parecía ser una esfera plateada con un ligero resplandor violeta, y mientras la nave grande permanecía inmóvil, voló alrededor del campo de golf, creando un zumbido al hacerlo, aterrizando en el suelo para aparentemente desaparecer. A los pocos minutos, la luz volvió a encenderse, y este objeto más pequeño voló hacia el más grande para desaparecer dentro de él. Después de esto, el objeto más grande se volvió más brillante, con su luz roja pulsante iluminándolo todo furiosamente, antes de que ésta saliera disparada en la distancia. Al día siguiente, LR salió a echar un vistazo a la zona donde había visto el extraño espectáculo de luces la noche anterior. Se dirigió hacia el campo de golf, y después de un rato de mirar a su alrededor, descubrió el lugar donde supuso que había aterrizado la nave más pequeña. Era una zona circular de hierba aplanada, de unos cuatro metros de ancho, y a un lado había algunos agujeros anómalos en el suelo. Cuando observó la zona un poco más, algo que brillaba en la hierba cercana le llamó la atención, y cuando fue a ver qué era, encontró allí una placa hecha de lo que parecía cobre, que medía aproximadamente 17 centímetros de ancho por 12 centímetros de alto. En su superficie había lo que parecía ser una especie de dibujos y símbolos jeroglíficos, cuyo significado era indescifrable. Hipnotizado por lo que veía, LR cogió la placa y descubrió que era extraordinariamente delgada, de sólo un milímetro de grosor, y tras estudiar los extraños pictogramas de su superficie, se la llevó a su casa. En ese momento estaba convencido de que la placa procedía de una de las naves que había visto, por lo que tuvo mucho cuidado de no dañarla, ya que tenía la impresión de que era algo bastante frágil. De vuelta en su casa, LR se preguntó qué debía hacer a continuación, y si debía mostrar la misteriosa placa a alguien o no, pero al final decidió que nadie le creería, por lo que la guardó y la mantuvo en secreto durante años. Cuando regresó a Italia, seis años después, se llevó el extraño artefacto, y de alguna manera se corrió la voz en una revista italiana de misterios sin resolver, llamada Il Giornale del Misteri. Esto llamó la atención de la investigadora de OVNIS Daniela Giordano, que habló personalmente con LR y nos cuenta lo siguiente. En aquella época yo vivía en Roma, y tras algunas llamadas telefónicas a la revista, obtuve los números de teléfono de LR, que vivía en el sur de Italia, cerca de Nápoles. Así me puse en contacto telefónico con él. Me confirmó la historia y me dijo que no estaba interesado en analizar la placa, a pesar de mi insistencia. Era como un amuleto de la suerte para él. La guardaba en su caja fuerte, y todo este interés por su historia empezaba a molestarle. Además, no tenía mucho interés en los OVNIS y asuntos relacionados. Así que, tras esta conversación, le propuse enviar a un amigo mío, que vivía más cerca de su pueblo, con el encargo de hacer una foto de esta extraña placa. Nada más, solo eso. Él aceptó y envié a mi amigo a verlo. Desde entonces, no he vuelto a tener contacto con él, pero he estado trabajando en mi tiempo libre para tratar de entender esta desconcertante placa. Que yo sepa, ningún otro investigador ha estudiado o investigado este extraño objeto. La foto que Giordano logró obtener de la placa es la única prueba fotográfica conocida del misterioso objeto, y es la que estamos viendo ahora mismo. Giordano conseguiría localizar de nuevo a LR años más tarde, y se enteraría de que había perdido la placa cuando la policía le paró un día de camino al trabajo, y le confiscó el coche y la bolsa en la que siempre la llevaba, después de que su vehículo fuera alcanzado por un misterioso disparo. Una semana después, recuperó el coche, pero no la placa y nunca más la volvió a ver. Nadie sabe a dónde fue a parar, por lo que el único indicio de que existió son los testimonios de LR y Giordano, y esta fotografía. Se trata de un caso realmente extraño y muy poco conocido, y además está relacionado con otros avistamientos en la misma zona, y nos preguntamos, ¿qué es lo que ocurrió aquí? ¿Fue algo que se cayó o se dejó caer intencionalmente? ¿Fue un engaño? Si era real, ¿quién finalmente se quedó con esta placa? Son preguntas que al día de hoy no tienen respuestas. Viajantes, espero les haya interesado este video, y si fue así, me ayudan muchísimo compartiendo, dándole like o suscribiéndose. Si quieren apoyarlo un poco más aún, pueden darle clic a unirse, y les saldrá un video explicativo de todo el material extra que publicaremos allí, y las ventajas de ser miembro del viaje al desconocido. Hasta el próximo viaje.